Lo primero que hay que decir es que no es un amuleto ni un objeto de superstición. Es un sacramental y los sacramentos nos ayudan a disponernos para recibir de mejor manera la gracia de Dios. No es un objeto mágico, pues al usar los sacramentales nos comprometemos a renunciar a la vida de pecado. Así que antes de portar el escapulario u otro sacramental, piénsalo bien, pues deberás reflejarlo con una vida congruente de fe. Los seres humanos nos comunicamos a través de símbolos como banderas, escudos o uniformes que nos identifican. Partiendo de esto, el doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio, expresó hablando del escapulario. Así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así Nuestra Señora Madre María está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba que sean de dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la Madre de Dios. La Virgen del Carmen, como respuesta de ayuda, entregó el escapulario apareciéndose a San Simón Stock, ya que la orden del Carmen pasaba por un momento difícil. Esto fue un 16 de julio de 1215. El escapulario original del Carmelo es un delantal utilizado por los monjes durante su trabajo para no ensuciar su túnica. Se ponía debajo de los hombros y esto recuerda el pasaje donde Jesús señala que su yugo es suave y su carga ligera. Actualmente también existe el escapulario más pequeño en forma de medalla. En una ocasión estando orando el Papa Juan XXIII, se le apareció la Virgen, vestida del hábito carmelitano, y le prometió sacar del purgatorio al sábado siguiente después de la muerte de la persona que muriese con el escapulario. María dijo al Papa, yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de la muerte, a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. Para que esta promesa se cumpla, se exige guardar castidad según el propio estado, rezar siete Padrenuestros, siete Aves Marías y siete glorias y se invita a la abstinencia los miércoles y sábados. Recuerda que el escapulario es un signo de que le perteneces a la Virgen María. Un dato interesante es que Lucía, una de las videntes de la Virgen de Fátima, informó que en la última aparición que tuvo lugar en octubre de 1917, María se apareció con el hábito carmelita, el escapulario en la mano, y recordó que sus verdaderos hijos lo usaban con reverencia. También pidió que aquellos que se consagraran a él, lo usen como un signo de esta consagración. Por su parte, la Virgen en sus apariciones en Garabandal España, se presentó también como la Virgen del Carmen, estaba con sus manos estiradas, portando el escapulario marrón. Por cierto, en algunos lugares se le llama a la Virgen del Carmen Estrella del Mar, pues para los marineros, ella es su fiel protectora. No olvides compartir el video y seguir nuestras redes sociales. Yo soy Danny Boy y te invito a seguir enchufando la fe.